Una de las tecnologías más difundidas en la región chequeña, tanto árida como semiárida, para lidiar con el problema de la invasión o exceso de arbustos en los ambientes, es el rolado. Consta de un cilindro metálico aproximadamente de esta altura, de mi altura, y de ancho variable, y con cuchillas. Ese cilindro se lo tracciona con tractores adentro de los ambientes. Nosotros lo que recomendamos usar son tractores pequeños y rolos chicos, porque como habíamos dicho, en este tipo de ambientes es importante preservar la cobertura arbórea y concentrar el tratamiento en la cobertura arbustiva más chica, que es la que genera el problema de acceso y forraje para la ganadería. Este sería un rolado bien logrado, porque vemos los árboles, vemos el pasto, vemos el control de la reducción de la cobertura arbustiva. Cuando la pastura es bien manejada, es decir, no hay sobre pastoreo en el ambiente, los tratamientos se pueden, el retratamiento, los rerolados se pueden estirar hasta 5 años, y más también dependiendo del manejo. Estos sistemas tienen como característica de mantener los árboles y mantener parte de los arbustos. Pasamos de situaciones en las que tenemos una cobertura del 80% de leñosas, con una oferta de forraje de 300-400 kilos por hectárea, a situaciones como esta, en las que seguimos conservando parte de la cobertura, aprovechando lo que es tanto la oferta de materia orgánica al suelo, como la sombra, en estos sistemas necesitamos de esa comodidad para el animal, y además tenemos este tipo de forraje, el gatón, que está adaptado a la sombra. En estos sistemas se conserva alrededor de un 30% de la cobertura, que es lo que nos solicita la ley, además de que como los objetivos eran aumentar el acceso y aumentar el forraje, no necesitamos eliminar todo. Un exceso de disturbio también genera un exceso de respuesta, entonces nosotros lo que necesitamos es solamente aumentar el acceso, generar esa luz que va a significar una respuesta del pasto rápida. Nosotros somos de Santiago, somos del interior de Santiago, sabemos los pormenores, las variabilidades climáticas, y sobre todo las temperaturas y la radiación que eso forma parte del perjuicio hacia la ganadería. Nuestra cabaña se llama cabaña del descanso, producimos reproductores de alto nivel genético, y lo que logramos con este sistema es el bienestar animal, donde se desarrollan y se críen y se desarrollan nuestros animales, y el grado de justicidad, obviamente, produciendo animales que van a trabajar en ese ambiente. Nosotros lo que estamos logrando es tener las generaciones futuras y ese silbo pastoril no envejece ni tampoco colapsa. Creemos que es la herramienta esencial para producir de una manera sustentable. En términos ambientales, esta tecnología ha demostrado que tiene capacidad para mantener, por ejemplo, las propiedades físicas y químicas del suelo, prevenir la erosión. Bueno, en términos productivos funciona bien. Y en términos de biodiversidad, es una tecnología que conserva bien las especies y la composición de especies que tenemos en este tipo de ambientes. Y eso es debido a la gran cantidad de vegetación nativa que se deja como remanente, y que eso sigue sirviendo de hábitat para las especies.